Hotel Ciudad de México, así que nuevamente ruidos raros. El absoluto mejor capítulo de Shujutsu Kaisen de la historia. No tiene sentido lo bueno que fue y todas las cosas increíbles que pasaron, pero debo arrancar el video diciendo eso una cosa. ¿Vieron que yo tenía razón? ¿Vieron que yo tenía razón en que Yuta podía ser el que había aparecido en el campo de batalla? Sí, no es exactamente como yo lo comenté, pero bueno, se entiende que tuvieron un poquito de raro en mi apreciación. Pero en un 90% lo acerté, y con eso yo estoy más que satisfecho. Y ustedes también deben de estarlo, ya que la cabra volvió a Shujutsu Kaisen y lo hizo dentro del cuerpo de la otra cabra. Absoluto pic. Una absoluta locura lo que estamos viendo en Shujutsu, ¿eh? Cada día que pensábamos que Gege no iba a lograr hacer algo bien y que va a terminar siendo un mangaka que no de la talla nos calla la boca y nos da capítulos épicos como este que para mí es el mejor de todo Shujutsu. Ya que hay muchísimo que analizar, porque pueden pasar cosas muy buenas y otras no tanto, y todo referido a Yuta. Así que no vemos para perder más el tiempo. Pero antes de comenzar el video debo pedirle dos cosas. Pueden suscribirse al canal, saben que eso es mucho más importante que eso me sea que este proyecto sea creciendo cada día más. Y la secuencia en todas las redes sociales, ya que están en pantalla esta descripción así la versión mucho más fluida conmigo. Listo, ahora si no, pero es el tiempo y comencemos. Al inicio del capítulo está Itadori queriendo arrancar el corazón a su cuna para hacer su amor por siempre. Pero al rey de las maldiciones le chupa un huevo, ya que él comienza a ver a lo lejos lo que ilumbramos en el último capítulo. Y eso es el fantasma de Gozo Satoru. Es entonces que su cuna no lo puede creer, no entiende qué es lo que pasa y aleja a Itadori para poder enfrentarse con este fantasma que parece que lo perseguirá hasta el final de los tiempos. ¿Y saben quién es el fantasma? Así es. Como les dije, Yuta, quien era una de las opciones que ya había manejado a mi vida anterior y con eso deja completamente loco y vendido a su cuna. Es más, su cuna cuando nota que es Yuta con el cuerpo de Gozo porque no es que Yuta le haya copiado la técnica de los seis ojos a su maestro sino que él está en el cuerpo de Gozo y contando en su cabeza con la cicatriz que tenía en los cuerpos que ocupaba Kenyaku. Todo eso lo explicaré más adelante, pero volvamos. Porque su cuna se va acercando a Yuta y le pide disculpas mientras lo hace ya que le dice que lo subestimó y que nunca pensó que fuera capaz de llegar a un punto tan alto y a poder hacer algo tan increíble. Vamos a ser sinceros, su cuna tiene razón. Nadie esperó que Yuta tuviera el miembro tan grande. Bueno, yo sí, ustedes saben que para mí es mi personaje favorito y siempre dije que él tenía un as bajo la manga y que no iba a ser derrotado tan fácilmente. Pero lo que hizo fue increíble, ya que no solamente está en el cuerpo de Gozo Satoru sino que además está en el cuerpo de la verdadera cabra. Está en el cuerpo de su maestro gracias a utilizar la técnica de Kenyaku. Es decir, que utiliza una de las técnicas más exóticas de todo Shujutsu Kaisen para poseer el cuerpo más especial de todo Shujutsu Kaisen, la verdadera cabra. Igual estoy esperando que nos pidan disculpas tanto a Yuta como a mí de la forma que lo hizo su cuna. A Yuta por subestimarlo y no creer que fuera tan especial y a mí por no creer lo que yo pensaba de Yuta y por no apoyarme en la idea de mi video anterior de que efectivamente Yuta era una de las opciones de que estuviera usando los seis ojos. Yuta en el cuerpo de Gozo y con la cicatría de Kenyaku en la cabeza literalmente la imagen del fanfic más rancio de todo Shujutsu Kaisen y ahora se volvió real. La verdad es que Gega Kotami es un mangaka que piensa muchísimo lo que hace. Condenado gato, siempre estando un paso por delante. Bien hecho. Y ustedes dirán, ¿cómo carajo se salvó Yuta de todo esto y estaba vivo si lo habían partido al medio? Aunque bueno, yo les dije que con la ayuda de Uyuy ellos podían llevárselo antes de que todo terminara. Pero, más aún se estarán preguntando de qué manera fue que Yuta está en el cuerpo de Gozo Satoru y estar ahí peleando. Lo de cómo se salvó lo hablaremos en el próximo punto si los quieren. Ahora les hablaré del plan de Yuta que la verdad es muy sencillo. La idea era que Rika se comiera parte de Kenyaku así podía utilizar su técnica maldita y con eso que Yuta pudiera cambiar de cuerpo. Súper básico el plan, pero seguramente tiene muchas consecuencias las cuales obviamente son que después de terminar el tiempo del copycat de Yuta que son los 5 minutos en que puede tener a Rika invocada a full se terminará el poder de utilizar esta técnica y si es algo permanente como lo del cambio de cuerpo hay dos opciones. O que Yuta quede dentro del cuerpo de Gozo o que Yuta muera dentro del cuerpo de Gozo lo cual lo destrozaría porque sería perder a ambos al mismo tiempo y este plan hace que todos se opongan a él ya que creen que es una locura que Yuta se arriesgue así porque seguramente terminará en el otro barrio. Es más, Kusakabe, Maki, Hakari, todos le dicen que no lo haga que hacer eso lo convertiría en un monstruo y Yuta, demostrando el porqué es el padre de la serie y el goat dice que si algo le pasa a Gozo su sensei no puede ser el único monstruo y que si para derrotar al hechicero más poderoso de la historia debe renunciar a su humanidad él lo hará y con gusto. Yuta luego habla de esto con Gozo y le dice que si a él le pasa algo él tomará su cuerpo y luchará contra su cuna si no hay otro remedio es decir, si no puede derrotarlo con su dominio normal junto a los otros hechiceros y Satoru le dice que haga lo que quiera con su cuerpo primero porque no tiene intenciones de perder y segundo, y aquí viene lo más fuerte que su cuerpo dejó de tener un objetivo cuando perdió a su mejor amigo y ahí nos ponen un panel de gueto bueno, esas no fueron las palabras exactas pero yo lo sentí así así que chúpenme los huevos Gozo antes de irse dice también que quiere alcanzar a sus alumnos porque se quedó atrás cuando perdió a Gento y que si algo le pasa Gakuganji quedará al mando de la sociedad yujutsu y con él todo será mejor no hermano, cine total el plan es la charla con Gozo literalmente las interacciones de Yuta y Gozo son las mejores de la serie aunque bueno, tuvimos que haberlo sabido desde el one shot en el que salió ese panel que decía el amor es la maldición más tenebrosa de todas cine la gran pregunta que muchos tienen es cómo se salvó el copula máximo de maldiciones y miren, la cosa es simple ¿recuerdan a Mai, el que se hizo amigo editador y que fue marcado por Kenyaku y tuvo que entrar a los juegos del sacrificio contra su voluntad? bueno, pues resulta que su técnica maldita es la tomografía computarizada y con eso puede transmitir azúcar y otros componentes, creo no está del todo perfecta la traducción tomen en cuenta que grabo esto apenas se filtraron los spoilers y se tradujeron muy por arriba y es ahí que él transmite el azúcar hacia el lugar donde desea en este caso lo van a utilizar en el cerebro ya que Yoko lo pone a él junto a Anita en el equipo médico para que ambos trabajen con los heridos y justamente cuando Yuta es cortado por su cuna él es transportado por Uyuy a la sala de urgencias y comienza a trabajar en él para que no se vaya al otro barrio aunque está medio complicado por lo delicado de la situación aunque contra todo pronóstico Yuta logra conseguir la razón gracias a Rika quien está totalmente cargando todo y con su energía permite que Yuta pueda vivir un poco más es por eso que Yuta le dice a Yoko que está a su límite que no resistirá mucho más y es ahí que Yoko le comenta a Yuta que el cuerpo de Goyo ya está cocido y que es necesario que se traspase de cuerpo lo más rápido posible y que al hacerlo active la técnica inversa a la máxima potencia para así poder recuperarse y no perecer al instante dentro del cuerpo de Goyo lo que yo intuyo es que si Yuta no activa su técnica rapidísimo y no cura correctamente las heridas de Goyo el traspaso será fallido y no lo logrará pero por lo que vimos anteriormente todo fue correcto y Yuta Kotsu pudo entrar en el cuerpo de Goyo gracias a Yoko a Majinita ¿Vieron por qué Uyuy se llevó el cuerpo de Goyo tan rápido? para que así Yoko pudiera tenerlo preparado cuanto antes por si Yuta caía y ahí también lo bueno que fue Kashimo desgastando a su cuna ¿Vieron no? gracias a eso el rey de la maldición no pudo utilizar el corte que divide el mundo por un tiempo y les dio tiempo a que cosieran a Goyo ¡Fua! ¿Cómo vamos a tener la razón en Shujutsu Kaisen papá? ¿Qué lo parió? Ah, y hay una cosa que no comenté y eso es que antes de cambiar de cuerpo Yuta nota que el anillo de Rika se está desvaneciendo lo que intuyo es que es producto que la reina de las maldiciones le está dando la última energía que le queda a su amado para que se cubra y pueda utilizar por última vez su técnica de copiar te quiero mucho Rika gracias por todo lo que hiciste por Yuta su cuna hasta ahora pensaba que tenía toda la batalla ganada que era un crack un fenómeno el más poderoso el más chingón el más todo pero no se dio cuenta que al final va a tener que enfrentar sus dos temores más grandes a Yuta en el cuerpo de Goyo lo que va a generar que tenga que luchar contra él sabiendo que lo van a partir al medio de una vez y por todas cuando termina el flashback volvemos al momento donde estábamos y vemos que su cuna se va a enfrentar contra Yuta en el cuerpo de Goyo y ahí ambos hacen las posiciones de mano para activar sus dominios pero no sin antes que el narrador explique que Goyo ya sabía cómo enfrentar el dominio de su cuna sin barreras y nos da esa aclaración para contarnos que ahora Yuta en el cuerpo de Goyo tiene esa información y puede hacer de frente a su cuna sin problemas con esto ambos activan sus dominios su cuna al relicane maldito y Yuta al vacío inconmensurable es ahí que termina el capítulo y nosotros quedamos totalmente hypeados ya que se ve épica esa página en la que se vuelven a chocar dominios y ahora no sabemos quién va a ganar si Yuta en el cuerpo del hechicero más fuerte de la actualidad o su cuna el hechicero más fuerte de la historia miren la verdad es que ahora es Yuta el segundo hechicero más fuerte de la actualidad en el cuerpo del hechicero más fuerte de la actualidad contra su cuna así que veo muchas más posibilidades que antes siendo sincero creo que Yuta sí puede ser el que derrota su cuna ya que solo le quedan los últimos 5 minutos de energía por lo que creo que cuando se acabe se va a morir y antes de morir se va a llevar su cuna consigo y se va a despidir de Itadori para siempre dejando de la muestra de que Yuta Kotsu es lo más grande que existió nunca una cosita no creo que Itadori y todos participen mucho más en el combate porque como ya sabemos es peligroso para ellos por la técnica de Gojo de atraer y repeler por ende lo mejor es que se aleje lo máximo posible del choque de Domi igual que épico hermano Yuta en el cuerpo de Gojo gracias al sacrificio de Rika con su cuna de debilitados y Majoraga y sabiendo que corre peligro real por primera vez se puede venir una pelea que sea totalmente épica y aún queda el Hakari vs Surahume uff Jujutsu cada vez mejor y yo lo disfruto como nunca muchas veces te criticamos Gege pero ahora solo te puedo decir gracias por darnos este manga semana a semana si Dios quiere próximamente veremos el desenlace de la batalla entre los 3 más fuertes bueno tenía que hacer este video para hablar de Jujutsu Kaisen apenas salieron los spoilers me puse a verlos cuando salió la primera traducción estuve que grabar esto porque no podía esperar es todo muy bueno Yuta volvió se va a papear a su cuna lo que pasó con Gojo el flashback como lo curaron todo literalmente es todo perfecto y me parece el capítulo perfecto de Jujutsu Kaisen pero quiero saber sus opiniones y que me dejen en los comentarios que opinan si coinciden conmigo o si no disculpen el ruido pero saben que estoy en México así que hago lo que puedo pero bueno quiero saber sus opiniones saben que yo siempre si Dios quiere los voy a estar leyendo y respetando todo lo que opinen y bueno yo ahora me retiro no sin antes pero siempre que me sigan en redes sociales que saben que eso me ayuda mucho que comparten los videos que saben que eso me ayuda mucho y que suscriban el canal que eso permite que este proyecto sea creciendo cada día más y bueno ahora sí sin nada más que decir pero dan lindos que tienen un día y se denara y y y y ¡Suscríbete!